Bueno, aquí estamos con la PPU ya soldada y vamos a ver, tiene un problema gráfico que no sé si será la PPU, me imagino que estará jodida, porque me imagino que el donante, la plata estaba bastante mal y me la ha donado Jordi Gaja, estoy eternamente agradecido por probar y como se ve la plata estaba bastante dañada, entonces me imagino que será problema directamente de la PPU que está jodida, vamos, por el deterioro, pero se ve como se reparó el modo que tenía roto y confirmamos que es la PPU, o sea, directamente, aquí encendemos, y como podemos comprobar, el modo se arregló, perfectamente, o sea, que es la PPU, pero tenemos el problema gráfico este, va, ya he soldado todas las pistas, he mirado continuidad de todas las patas, que por cierto, es un polvazo de cojones, porque hay puntos que están por debajo de la plata y es un coñazo, pero están todas verificadas y no es eso, o sea, directamente tiene que ser la PPU que está mal, está jodida, pero de puta madre, por lo menos sabemos que es la PPU y ya en otra ocasión, que haya otra superner rota o lo que sea, pues, le meteremos el viaje y le cambiaremos otra vez la PPU y ya está, no hay más, en esto consiste, le está reparando todos los chismes. la cámara no es supercalidad que es el MOBI, así que, bueno, hasta aquí.